No estoy planteando que sea el caso de Andrés Bautista, de Hipólito o de Edi Olivares, pero en sentido general, fuera de esos tres, cualquier persona, cualquier advenedizo que quiera pescar en río revuelto, con toda seguridad que irá por ese camino. Y esto es bueno señalarlo porque aquí o el presidente actuó por ignorancia, o el presidente, a pesar de que no le correspondía, decidió colocar a un director de la Feria del Libro. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hay alegría y holgorio en el Palacio Nacional porque el principal opositor al proyecto continuista de Luis Abinader, el ingeniero Ramón Alburquerque, supuestamente estaría sopesando marcharse de esa organización política y no lo haría para irse a otro partido. Ponga usted, vamos a ver, la fuerza del pueblo, desde luego que tampoco el PLD, etc. No. Todo indica a que se trata de una reacción, digamos, emocional. Ramón Alburquerque responde así a la realidad ante sus ojos y es que tiene el juego trancado. Él puede contar junto a Guido Gómez Mazara con el beneplácito de las bases, pero en su foro interno, ese mismo Ramón Alburquerque sabe perfectamente que esas bases, meses antes de las elecciones, viendo a su partido en el poder, lo único que hay que hacer para manipularlas de manera efectiva es prometerles que en los próximos cuatro años sí van a ingresar al estado. Ahora, ustedes pensarán que el gran beneficiario de esa partida de Ramón Alburquerque es Luis Abinader y su proyecto de reelección. Yo les digo tajantemente que no. Hay un vacío que va a dejar el ingeniero Ramón Alburquerque que será capitalizado por otras figuras de ese partido. Y yo tengo tres nombres. Uno es el ingeniero agrónomo Andrés Bautista, el expresidente del Senado. Otro es Eddie Olivares. Y el tercero es, adivinen quién, Hipólito Mejía. Que Ramón Alburquerque se vaya del PRM no significa que Luis Abinader tendrá su camino más liso y llano para lograr su reelección. Como lo vemos nosotros, será todo lo contrario, porque ese vacío será llenado no por uno más, sino por varios que tendrán ante sí la posibilidad de capitalizar políticamente el descontento de esas bases. Aquel que trate de conectar con ese discurso de las masas, no lo va a hacer porque quiera hacerle un daño al presidente Luis Abinader, no. Lo va a hacer para tratar de conseguir, a través de ese manejo de las masas, algún cargo o contemplación a futuro inmediato en el gobierno. Así de simple. No estoy planteando que sea el caso de Andrés Bautista, de Hipólito o de Eddie Olivares. Pero en sentido general, fuera de esos tres, cualquier persona, cualquier advenedizo que quiera pescar en Río Revuelto, con toda seguridad que irá por ese camino. Y yo no sé si Ramón Alburquerque ha pensado en esa parte, también de que sea erudito, pero él no tiene por qué saberlas todas en la política. Ahora, yo me estoy preguntando, en verdad, si Ramón Alburquerque a esta altura de su vida estará contemplando seriamente fundar otro partido político. O en su cabeza también está contemplando que si él se va, se llevará una parte considerable de esas bases que le impedirán a Luis Abinader repetir. Aunque esas mismas bases que él se lleve no sean suficientes para que cualquier proyecto personal que él tenga llegue al Palacio Nacional. Ese es el dilema de Ramón Alburquerque ahora mismo. Emprender una acción que pudiese comprometer la estabilidad del partido que él fundó en el poder. Ahora, en particular, me queda claro que con su salida, él mismo está claudicando, está admitiendo que ya ese partido como tal está secuestrado por una parte del empresariado. Ya no podemos decir que el empresariado dominicano tiene dominio del Palacio Nacional. Hay que decir una parte del empresariado porque así como el PRM está dividido internamente, tenemos que revelar que en el empresariado hay una división. Porque hay unos cuantos empresarios importantes que ya están cansados de ver a las mismas caras de siempre guisando con el gobierno. Y ustedes saben perfectamente cuáles son esos empresarios que están guisando con el gobierno. Y miren por qué uno no puede generalizar. Si Ramón Alburquerque se va del PRM y tenemos del otro lado empresarios disgustados que no están conectados con el Estado, a simple vista parece, digamos, indetenible que esos empresarios terminen haciendo causa común con el ingeniero Ramón Alburquerque. Pero tenemos que preguntarnos si eso va a pasar porque un político con un perfil contestatario como el ingeniero Ramón Alburquerque habría que ver si es del agrado de los empresarios en sentido general. Pero bueno, en política dominicana no hay nada escrito. De momento tenemos al ingeniero Ramón Alburquerque que se va del PRM. Y por el otro lado tenemos empresarios que no están guisando con el gobierno. ¿Qué cree usted que pase al final de la jornada? Atención madres dominicanas, Lotedon me acaba de hacer llegar el primer o la primera madre ganadora del millón de pesos gracias al agarra cuatro de Lotedon. Aquí tengo la información, el código ganador, atención, fue el AA 711947. Repito, el AA 711947 en la canca de la reina Espaillat en Moca. Y la agencia fue la 010548. Eso fue correspondiente al sorteo de este primero de mayo. Siguen participando los tickets que se que se tienen a partir del 18 de abril hasta el domingo 29 de mayo con el agarra cuatro del Lotedon que tiene un sorteo especial para todas las madres dominicanas domingo tras domingo durante todo el mes de mayo. Si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual para promocionar tu empresa o cualquier emprendimiento, te voy a revelar algo. Hace falta más que simplemente tener ganas y deseos para que quede uno A. Y es ahí justamente donde entra resorte media para hacer realidad que tus contenidos queden con calidad al más alto nivel grabando con nuestras cámaras, nuestros equipos de audio, nuestras luces, para que quede al nivel que estás viendo en Impolíticamente Correcto. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652 y nos ponemos de acuerdo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias al sol y a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar llama al número que ves en pantalla ahora mismo o escribes también y puedes comprobar que eso es posible. Una sola inversión, una gran solución, 25 años de garantía con Ser Solar. La Feria del Libro recibió múltiples críticas. El tema ha mejorado un poco en los últimos días, Amén del Aguacero y todo, pero llegó el tiempo de revelar la razón política y de poder por la cual la sociedad dominicana presenció ese toro. En ese sentido, esto es una primicia con nombre y apellido. Es increíble cómo en un país emergente hasta una bendita Feria del Libro se presta para un conflicto político, pero bueno, así fue. Ustedes saben que yo preguntaba por la figura del director de la Feria del Libro, porque se supone que ese evento tiene un director que trabaja durante todo el año para lo que ustedes terminan viendo en una o dos semanas, ese evento. Eso no se monta dos meses antes, no. Eso se estructura durante 365 días y resulta que sí, que la feria tiene un director. Pero caramba, qué director tan anodino tiene esa feria es el señor Johan Ferrer, a quien no tengo el placer de conocer. Según el perfil que vi de este señor, es una persona muy bien formada con varias carreras, entre ellas la arqueología, según vi también. Me dicen que es un experto en numismática también. En fin, es una persona, es un polímata, es la palabra que tenemos que colocarle cuando vemos la formación del mismo, pero por asuntos de tiempo no voy a comenzar a decir, él es esto, él es aquello, es lo otro. No. Johan Ferrer es el director de la Feria del Libro. Pero antes de él, en tiempos de Carmen Heredia, había también otro director de la Feria del Libro, el señor Fernando Berroa, escritor dominicano que ha sido reconocido. No tengo el placer de haber leído un libro de él. Me encantaría porque, según me dicen, es un escritor muy versado, una persona muy, digamos, que ha cultivado varias áreas de la literatura. Pero a Fernando Berroa lo quita o lo destituye Luis Abinader por decreto y coloca a Johan Ferrer. Y es aquí donde tenemos que hacer la primera pausa. ¿Cómo es eso de que a un director de una Feria del Libro lo nombran por decreto? Que sepa yo y que me saque del error el Ministerio de la Administración Pública, pero a un director de una Feria del Libro le toca nombrarlo al Ministro de Cultura. No es por decreto. Ahora, repito, que me saque del error el MAP, si estoy equivocado. El MAP es el Ministerio de Administración Pública. Y esto es bueno señalarlo porque aquí o el presidente actuó por ignorancia o el presidente, a pesar de que no le correspondía, decidió colocar a un director de la Feria del Libro. Y a mí me parece sospechoso que Johan Ferrer no haya dado la cara. Me da la impresión, ojo, no es que sea así, pero me da la impresión de que cuando explota el asunto, él es lo suficientemente sagaz como para dar pasos atrás y dejar que el asunto le caiga a Milagros Germán directamente. Y si señalé el tema de que Luis Abinader nombró por decreto al señor Johan Ferrer, pues entonces eso compromete también a Luis Abinader y no necesariamente a Milagros Germán, que es a quien le ha explotado la pelota en las manos. Pero esto no termina ahí, porque tenemos la figura de una persona llamada Rey Andújar, que según mis fuentes es el auténtico, digamos, autor de la Feria del Libro. Johan Ferrer no sería más que una pantalla y la persona que ha estado orquestando la Feria del Libro durante todo este tiempo en su parte ya de ponerle en acción es ese señor Rey Andújar. Rey Andújar, también una persona muy capacitada, pero lo que quiero, lo que quiero digamos dejar claro aquí es que son demasiados nombres, mucha gente. Eso debió dirigirlo desde el principio a una persona. Me dicen que en la destitución de Fernando Berroa se ve el tratamiento de castas y clases del partido en el gobierno, porque el escritor Fernando Berroa viene de Huachupí, mientras que Johan Ferrer viene de estrato social más alto. Dicho todo esto, tiene que quedar claro que quien tiene que rendir cuentas por lo bueno y por lo malo de la Feria del Libro es su director directo. Y en este caso, el director de la Feria del Libro fue nombrado vía decreto por el presidente Luisa Benader. Ignoramos si en todo esto están también los tentáculos de doña Carmen Heredia. No se sabe si Johan Ferrer fue recomendado por ella. A mí en particular me luce que Fernando Berroa llega, que fue el primer director, llega con doña Carmen, que es la directora o que fue la ministra de cultura. Pero el señor que está ahora lo nombró el presidente directamente. Ya eso entonces compromete la responsabilidad en primera instancia de Johan Ferrer, aunque sea Rey Andújar, quien tras bambalinas haya estado orquestando la más reciente Feria del Libro. En todo caso, ese evento, repito, lo bueno y lo malo es responsabilidad directa del señor Johan Ferrer, quien hasta ahora, como lo veo yo, podría estar equivocado, pero así lo percibo, no ha querido dar la cara. ¡Suscríbete al canal!